Carnavales al Día es el programa radial que conduce Néstor Buscemi. Nos da su reflexión acerca de los carnavales correntinos. Bueno, gracias Rezana. La verdad que estamos viviendo un año increíble en el programa. Decimoprimer año, la verdad que estamos ininterrumpidamente todos los veranos con Carnavales al Día. Y la verdad que hemos logrado este año un gran equipo de compañeros, de comparseros, de periodistas. Que bueno, todas las tardes a partir de las 12 en Radio Continental estamos haciendo esta pasión que nos gusta tanto. Hablar de carnavales con todo lo que significa. ¿Cómo elegís a tus compañeros? Que sé que son rotativos, van variando todos los años. Sí, fundamentalmente porque queremos tener palabras autorizadas como son comparseras, comparseros que nos acompañen. No todos pueden estar en un programa diario desde el mes de diciembre a las 2 de la tarde. Y siempre buscamos referentes de las comparsas, en este caso de Araberá, como Victoria Arguelles Dijoux. Que ya, a pesar de ser muy joven, hace más de 5 años que entra en el rayo. Y que ya es una de las figuras. El caso de Florencia Balbi, que viene de una familia. Que también es de Zapucay. Que es una gran figura. Y que, bueno, también pensamos que nos pueden aportar. Y la verdad que las chicas la están rompiendo en la revelación absoluta del programa. Y mi querido amigo Martín Romero, que no me puedo sacar encima. No hay manera que no pueda... Que ya hace muchos años. Y en la producción, Verónica Echesárraga. Grandes profesionales, conocedores, que aman también el carnaval. Y que, bueno, hacen con mucho esfuerzo. La verdad que es un programa, como vos lo ves, con muchos invitados. Gente que llama, gente que quiere salir al aire. Que quiere desmentir, que quiere aportar, que no es así. Requiere mucha, mucha energía. Un carnaval accidentado meteorológicamente. ¿Qué pudiste ver del primer fin de semana y que quieras compartir? El primer fin de semana, generalmente, el famoso ensayo general. No nos podemos sacar de encima. Lo que se ha visto son muchas ausencias. Todo el mundo llega como se pueda. Ahora los talleres están desbordados y eso hace que siempre falten cosas. Esto desde el vestuario, desde el diseño, desde la realización, digamos. Pero desde lo artístico, grandes avances. Sobre todo, digo, este es el año de las agrupaciones musicales. Nunca he visto un año en donde las agrupaciones musicales tengan un nivel tan, pero tan parejo. Desde el vestuario, pero fundamentalmente desde la música. Cada uno apostando con sus armas, con repertorios renovados. Y que verdaderamente hacen, creo que son la gran atracción este año, la competencia en las agrupaciones musicales. Además del programa de radio, hay cobertura en directo a las noches de carnaval. Estamos transmitiendo también en directo. Y bueno, también con una gran repercusión. Es el tercer año que estamos transmitiendo en directo. Cuando nos propusieron y nos propusimos esto, dijimos, ¿qué respuesta habrá a transmitir un carnaval en directo? No es como el chamamé. Y la verdad que es increíble la gente, los que van, los que están, los que escuchan de otros lugares por allí correntinos que pueden vivir su carnaval por lo menos a través de la radio. Gracias, Néstor. No, muchas gracias a vos. Y bueno, para mí es un honor poder estar en tu programa. ¡Gracias!